¿Cómo está? Buenas noches. Bien, hermano. Un placer escucharle. ¿Cómo está esa región nordeste de la República Dominicana? Bueno, muy bien, hermano. El placer es nuestro. Gracias por devolvernos la llamada. El día de hoy estuvimos hablando con Correa, que es el director de esta gran institución, que es la que se encarga de colocar, de depositar el dinero de la tarjeta Súperate, en la República Dominicana. Y que ustedes han hecho historia, porque ustedes cambiaron el chif, había situaciones, había un fraude, tenemos ya mucho tiempo que no vemos fraude, y es gracias que ustedes han hecho, pues, lo que tenían que hacer, una reestructuración para que la transparencia esté dirigiendo este proceso de tanto beneficio social para todos los dominicanos y dominicanas, que necesitan este subsidio. Pero nosotros tenemos acá una denuncia, Anthony, y es que en el día de ayer, en nuestro programa, una diversidad de personas nos llamaban para expresarnos que desde enero no cobraban la tarjeta de Súperate y que lo mandaban a Hades a que visiten esta institución. Cuando a Iván le decían que esperara unos cinco días y, pues, no le han vuelto a llamar. Quería que ustedes nos explicaran qué están haciendo, a qué se debe toda esta situación que se ha estado expresando y dándose en San Francisco de Macorís y también en La Vega. Adelante, don Anthony. Sí, qué bueno. Como tú explicaba, introducía Alex, hubo una situación muy delicada en la que parte de los recursos se espumaban a través de bandas virtuales que se encargaban de sustraer los dineros que el gobierno asigna a las personas humildes a los más pobres a través del programa Súperate y otro programa es importantísimo. Entonces, esto nos llevó a nosotros a realizar jornadas intensas primero con los comerciantes, hicimos reuniones en todas las regiones, incluido San Francisco, el Macorís, La Vega, todo el país para crear conciencia de los comerciantes de lo importante de mantener la trampa apariencia y garantizar que los recursos que el gobierno asigna para la asistencia social de los más necesitados del país pudiera llegar a ellos. Y una de las cosas más importantes que decidimos hacer por encomienda del presidente Luis Abinader fue cambiar la tarjeta de banda chip porque resulta que las tarjetas de banda son muy vulnerables. En un momento determinado la pedían por Amazon por miles, por millares. Entonces, tomaban una tarjeta y de ahí se extraían todo el dinero que les daba la gana, como decimos en el largo popular. Eso nos ha llevado un tiempo. Gracias a Dios, Alex, ya nosotros tenemos más del 90% de cambio de tarjeta. Lo que garantiza que le va a resultar, tal vez no uso la palabra imposible, pero muy difícil poder seguir haciendo las pechorías que estaban haciendo estos delincuentes hasta que estábamos con la tarjeta de esa banda. Entonces, Alex, ahí viene la situación. Hay algunas personas que todavía tienen la tarjeta de bandas y probablemente entonces no hayan podido operar, no hayan podido transar en los establecimientos comerciales. Pero te garantizo que es muy bajo ya el número de las situaciones que tenemos. Ya se ha venido resolviendo y le garantizamos que en pocos días ya estará el 100% de todas las tarjetas suplantadas. Correcto. Estas personas que no han cobrado desde enero ¿se le acumula su dinero para cuando cambien su tarjeta, cuando cambien el shift? Sí, sí, sí. Ya hemos tenido la experiencia de que a personas se le acumuló y se le dio todo su dinero, se le dio todo su dinero juntos. Así también todo el que tenga de dinero que siempre y cuando haya sido acumulado, ¿no? Entonces, siempre que haya sido acumulado se le va a entregar la cantidad de dinero pendiente de pago. No habrá ningún inconveniente en ese sentido. Pueden tener plena garantía de eso. Entonces, ¿cuál es la... ¿qué es lo que tú nos puedes sugerir? ¿verdad? Vamos, mandamos a alguna institución a cambiar su tarjeta. ¿Qué hacemos? Sí, sí, lo pueden hacer en las oficinas de nosotros en las ciudades. Tanto en La Vega en este caso como en San Francisco de Macorís. Tuvimos también, hemos tenido un... Tú sabes que recientemente tuvimos algunas situaciones también de hackeo por parte de bandas internacionales que nos ha mantenido sin... nos mantuvo durante algunas semanas sin contar nosotros con la data necesaria y sin poder acceder a ello. Pero ya también es otro problema que también le hemos buscado solución rápidamente. de manera que ya las personas que tengan esta situación se acercan a las oficinas o nos pueden llamar directamente a nosotros aquí a la administración de subsidios sociales. Antonio, yo te voy a pedir como relacionado al público de esta importante institución ADES que viene a cumplir un servicio importantísimo social en la República Dominicana por donde el presidente Luis Rodolfo Binader Corona te voy a pedir que me permita por lo menos dos llamadas para ver si ya han cambiado hay personas que han cambiado la tarjeta y que aún puedan estar continuando con esa situación o si al contrario nos llaman a alguna persona que han ido a cobrar su tarjeta su dinero de superate y que no lo han logrado porque no han cambiado ese plástico ¿verdad? si se puede si se puede decir que esa es la palabra que me llamen al 725 0505 por favor porque tengo ocupada tengo ocupado el 809 804 5555 ya veo que me están llamando al 804 5555 no me llamen por ahí por favor tengo a Anthony Pérez relacionado al público de esta gran institución vamos al 809 725 0505 para ver quien tiene algún inconveniente saludos buenas noches adelante buenas noches la esposa mía tiene la ella cambió la tarjeta y no pasa dice que cambió la tarjeta y no pasa Anthony usted cuál es su nombre el nombre de ella Vilmania 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 que no pasa como el nombre no no pasa Vilmania Contreras Vilmania si se cambió su tarjeta salvo que se haya cambiado porque después que se cambia la tarjeta hay unos días de espera si todavía están en el transcurrir de esos días pues no podrá transar pero una vez transcurren los días de espera puede transar normalmente en los establecimientos aquí la jornada ya se hicieron hace como dos meses realmente lo que pasa no se ha cubierto al 100% faltan algunos casos y puede ser que dentro de esos casos que falten está el caso de Vilmania y de algunos más pero muy poco ya muy poco lo que indica es que cuando vayan a buscar su dinero está acumulado entonces en este caso hermano si si se le acumula y pueden transar se le acumula su dinero porque ya ese dinero está depositado en banco ah correcto 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 bueno si eso está depositado en banco eso no va para ningún lugar que no sea para el beneficiario correcto vamos a ver por favor men tenga la amabilidad manténgase en el master para lograr ver si tenemos las informaciones tenga la amabilidad recuerde que estamos acá pues en algo muy 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 difícil y quiero pues que se vayan satisfechas las personas entonces escuchen bien lo que ha señalado Anthony las personas que han cambiado su tarjeta no se preocupen bueno es de preocuparse pero su dinero está acumulado y es que no se ha completado un 100% esa transacción que se ha hecho de esa de esa reestructuración para corregir para que no le roben más el dinero porque era un atraco que tenían Anthony correcto era un atraco lo que había es increíble increíble la preocupación del presidente y la preocupación de todo el equipo de Hades vamos a ver hay otra llamada Anthony adelante buenas noches buenas noches hola quien me habla y de donde me habla Stephanie de la Duarte ok de la Duarte dime cuál es tu caso fui ayer a solicitar la tarjeta y el guardia me dijo que no había sistema usted fue ayer a solicitar la tarjeta y el guardia le dijo que no había sistema que no puede decir en cuanto a eso Anthony si lo mismo que te acabo de explicar hace un momentito que tuvimos un hackeo general en algún momento y teníamos dificultad con la data pero ya a partir de hoy se comenzó a operar normal ya tenemos nuestra data de vuelta y estamos trabajando normal o sea que se está trabajando que puede ir mañana o en unos días bueno Anthony si puede muchas gracias Anthony por las explicaciones porque había una preocupación acá de las personas que tú sabes tienen una situación social el cual tienen cada mes pues un presupuesto ya ahí comprometido con este dinerito que el presidente cada día le hace aumento de verdad que muchas gracias porque esto le trae alivio a tanta gente tú sabes Ale que el presidente encontró 800 mil beneficiarios y lo duplicó a un millón seiscientos mil recibían 800 y el presidente lo duplicó a mil seiscientos y el director general de Hades Freddy Correa y todo el equipo que estamos alrededor de él no dormimos ni un segundo pendiente de que haya una protección de esos recursos que deben ir a parar a quienes lo necesiten y a quienes lo asigne el presidente de la República lo sabemos don Freddy Correa nuestro hermano un amigo un hombre que conoce muy bien la transparencia y que donde quiera que llega deja un modelo un modelo y cambia paradigmas que ayer eran atraso corrupción y que las políticas públicas no se le daba el seguimiento y la sostenibilidad y usted nuestro hermano amigo maestro de locutores Anthony Pérez pues gracias gracias por servirle al país y gracias por estas informaciones Anthony gracias a usted hermano un abrazo igual igual como no era Anthony Pérez señores la institución que se encarga de depositar el dinero porque supérate que dirige Gloria Reyes es la encargada de reclutar de hacer los levantamientos verdad de afiliar pero en el caso de ellos entonces ya hacen una transferencia de mando las potestades de ellos son de entrar entonces de manera transversal con esta institución con supérate y pues trabajar ya en el caso que a ellos le compete de las transferencias bancarias por lo que ahí hay pues un trípode donde como instituciones trabajan por el beneficio de las comunidades que a nivel social en subsidio el presidente de la república ya lo dijo Antonio ha aumentado a 1.600 pesos